... ...sincera, su expresión que ha recibido sin reservas el cariño del público colombiano. Ha sido particularmente grato para nosotros evocar con Alfredo una historia que ya tiene bastantes años, pero más recuerdos. Así multiplicamos palabras por emociones y nos sentamos a escuchar otra vez. En nombre de Pedro Mesías y de Víctor Manuel y del mío propio, muchas gracias Juan por estar con nosotros y gracias. Dómino, Dómino, ya no alumbran tus ojos en mi vida. Y no sé dónde estás si tu alma aún sueña con la mía, solo sé que tú me juraste amor. Y viví y sentí lo que aún lloro por ti dominó, dominó, dominó. Ya no alumbran tus ojos en mi vida y no sé dónde estás si tu alma aún sueña con la mía, solo sé que tú me juraste amor. Y viví y sentí lo que aún yo por ti dominó, carnaval que en el alma disfrazó un dolor, carnaval que quedaste en mi corazón. Y que hiciste de mis sueños donde se perdió mi amor, carnaval si supieras que triste es cantar, y esperar y llorar y llorar y esperar. Y de tu serás una tanquice que me muero por tu amor. Y de tu serás una tanquice que me juraste amor y vivir y sentir lo que aún lloro por ti dominó. Vuelve yo corazón, aquí estoy solo en la multitud, dominó, dominó, mi canción, mi dolor eres tú. Siempre en mi camino amor y amistad. Y cruel el vestido me vio por el amor. Y cruel el vestido me vio por el amor. Influyo soy, claro. De los valles que me han visto yo, 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 yo. Indio soy, traigo el lamento, de mi ancestro, mis montañas y mi hogar. Libre fui como la luz y como el viento Como el cóndor en la cumbre del peñón Los andes bajo el túnel firmamento Patrimonio de mi raza, hija del sol Patrimonio de mi raza, hija del sol Mi docente fue el claro cielo Mi frontera era el ancho azul del mar Ahora voy por el sendero Rota el alma ya cansada de esperar Pero volveré para ser libre como el viento Como el cóndor en la cumbre del peñón En los andes bajo el túnel firmamento Patrimonio de mi raza, hija del sol Patrimonio de mi raza, hija del sol Indio soy Patrimonio de mi raza, hija del sol 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 Patrimonio de mi raza, hija del sol